¡Suscríbete! 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 Ella vivió el mejor día de su vida. De hecho, lo dijo así. Y fue así. Yo era como el mejor día y el peor día de su vida. Claro, la diferencia era abismal. Sí, sí, sí. Qué lástima, Marcela. ¿Tenés algo para decirnos? Pasa que necesitaron someterse a una situación muy fuerte como para darse cuenta que son distintos. Bueno, si les vino bien como para tomar una decisión o para ver las diferencias, es terapéutico. ¿Está bien? Qué lástima, Che. Que este jueguito tan divertido haya terminado mal. De todas maneras, tienen todo el día de hoy para pensarlo. Si quieren, mañana pueden ir a ver qué se me ocurre. Esperá.